Vamos Nápoles, venga Chiquillo que podemos eliminar los culés, venga como si fueran las Roma, como si fueras el Bayern, venga Nápoles, vamos, J. Jordi, que tengo que hacer un vídeo. Queridos amigos, hoy he visto la pedazo de intro que he hecho, no, estas intro que yo me curro muchísimo, lo que sé que a todos vosotros os gustan y tenemos mucho feedback que os llega a vosotros y me decís que guay, tele mierda, que mal, que guay, que bien, que bien, que bien, pues aparte de eso, os quería dar a todos las gracias, de verdad, de verdad, esto ya no es coña, esto es de verdad, las gracias por la acogida que ha tenido la nueva sección de ayer por la noche, muy tarde, pero que para todos vosotros que entráis ahora al canal y decís, pero que ha hecho este de mierda nuevo, que ha hecho, entrar a ver y a escuchar los podcast con tele mierda, efectivamente, una nueva sección que vais a tener todos los lunes a partir del próximo lunes, ayer subí la primera un poquito para abrir boca, pero a partir del lunes que viene, todos los lunes repasando diferentes temas relacionados con el fútbol, actualidad, noticias, etcétera, que podéis seguir en un podcast muy guapo que yo haré todos los lunes, repito, todos los lunes. Una vez dicho esto, queridos amigos, vaya telita, vaya telita el partido de esta noche, veis que tengo aquí la equipación de la selección italiana, por supuesto, ¿por qué? ¿Porque voy con el Nápoles? Pues claro que sí, chavales, pues claro, como todos los madridistas, hoy somos más napolitano que propio Maradona, joder, pero el partido de esta noche para los culés parece que tienen mucha importancia, jejeje, tranquilos, tranquilos, como diría Florentino. Esos culés que están muy ilusionados con el partido de hoy para clasificarse para la Europa League, porque es como, recuerdo que es una ronda previa para entrar en la Champions, en la Champions, uy, uy, la Champions, en la Europa League, más que hicieran ellos. Y entonces, como están tan contentos, hay que tratar este tema con mucha pausa y delicadeza. Por lo tanto, ese Lobo Carrasco, ese J. Jordi, ese José Álvarez que está allí en Nápoles, en el Hotel del Barcelona, y que ahora veremos las imágenes con las que Juanma Rodríguez se ha cachondeado a más no poder, tanto ha dejado a este colega, a José Álvarez por los suelos, y también a Karma Barcelona, todos los culés, a los culés en general. Ya sabéis que Juanma Rodríguez, si por algo se caracteriza, es por su ironía, parece que me está copiando a mí un poquito, su ironía con la que le tira de nuevo zascas y zascas y zascas a todos los culés. En este caso, han mandado a José Álvarez, allí al hotel del FC Barcelona, en Nápoles. El tío está haciendo su entrevista con micrófono en mano y diciendo los porberines que va a venir de este partido, que si entra alguien, que si la puerta ficha a alguien de última hora, que si está Mateo Alemán y por ahí corriendo, esas cosas que hace en la puerta del Camp Nou, pues se ha trasladado al hotel del Nápoles, en este caso de Nápoles del Barcelona, ¿me entendéis? No me entendéis, que me hago un relío ya que me entendéis. Pues sí, la cuestión es que Juanma Rodríguez aprovecha esta ocasión para reírse, pero en toda la cara, en toda la cara de José Álvarez. ¿Por qué? Porque José Álvarez de antemano había dicho que veremos a ver el Madrid con el PSG, que no tiene ninguna posibilidad de ganarle, ninguna posibilidad tiene el Madrid de pasar la eliminatoria a dos cabos. Entonces, Juanma Rodríguez se calentó un poquito y fue a, vamos, a zambombazos con José Álvarez, lo vamos a ver. Me ha parecido paradigmática la conexión que has hecho con Italia de la tristeza de la competición. Es decir, es un sitio, está oscuro, no hay nadie, hay un individuo paseando un perro. No sé, es un poco, eso en realidad es un, incluso, yo creo que ha sido poético lo que ha hecho José Álvarez, ha sido una conexión que define muy bien lo que es la Europa League. Es un hotel, un hotel, un hotel, un hotel mal iluminado, un poco, me atrevería a decir incluso que desvencijado. Pero no. Sí, no le veo, no veo que sea un hotel precisamente moderno, un señor que grita ahí, Napoli, Napoli, a las, a la una y pico de la mañana, otro que pasea un perro. Faltaba una, sí, faltaba una bala de paja de estas del oeste, ¿sabes? O sea, es una cosa, me ha parecido muy triste. Con el viento, ¿no? Me ha parecido muy triste, muy triste, de verdad. Me ha parecido triste porque la competición lo es, realmente, realmente. O sea, que estemos hablando aquí de si es un fracaso o no es un fracaso, es un fracaso estar en esa competición. Me llamó mucho la atención, yo creo que en tono, ciertamente, de provocación lo que decía José Álvarez ayer de que el Real Madrid no tenía ninguna posibilidad de eliminar al PSG, ¿no? José, el que no tiene ninguna posibilidad de eliminar al PSG es el Barça porque están en competiciones distintas. Y la competición en la que está el Barça, pues dime tú, amigo, ¿quién está ahí a estas horas de la noche, no? La Champions es otra cosa, a la una de la mañana hay ambiente, hay gente, hay tal, ¿entiendes lo que te quiero decir eso? Claro, es otra alegría. No te voy a decir que haya confeti, pero es otra alegría. Sí, sí. No sé. Se respira diferente. Hasta, fíjate, Josep, que el perro ni siquiera ha ladrado. O sea, es un perro, el propio perro de Napolés es un perro triste. Es un perro triste porque es un perro Europa League. Es un perro Europa League, en realidad, ¿sabes? O sea, tú ves los perros de la Champions que le ladran con alegría. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. ¿Sabe? O sea, es un Lamur. El perro de la Europa League, efectivamente, es el Lamur. El perro de la Europa League es un perro que va... el hombre, pues... No quiere ni pasear. Ha sido el dueño, ha sido el dueño el que le ha sacado a la puerta. ¿Cómo ladra el perro de un equipo que no ha ganado nada en una temporada? ¿Cómo ladra Yo estoy con karma en el sentido de que no se le puede obligar a un equipo que está en ruina económica y una crisis deportiva galopante a ganar una competición tan triste. Si yo fuera el Madrid, yo me retiraba. Yo hacía lo posible por perder mañana. De verdad. No querrías estar. No, de hecho los madridistas que tienen 13, hay dos copas de la UEFA cuando la copa de la UEFA tenía valor realmente porque disputaban los que quedaban segundos, terceros de la competición. Paco sabe de lo que estoy hablando porque ganó un par de ellas. Y los madridistas cuando pasan le dan la espalda a la copa de la UEFA. Porque es una copa triste. De forma que yo, por hacer un servicio social al barcelonismo, yo les diría Chico, ni os molestéis en saltar al campo. ¿Queréis una? Os la damos nosotros. Estoy convencida de que el barcelonismo ahora mismo estará grabando tu mensaje y metiéndose a lo para adentro. A ver si te motiva el partido de mañana. El día 9 de marzo te quiero ver yo. Arma, a ver si te motiva. Mira, José, José está serio. ¿Es impresionante o no son impresionantes estas imágenes que yo os enseño? ¿A que sí? Es que chavales, me tenéis que dar las gracias... Uy, como estoy chiquillo, repetimos. Me tenéis que dar las gracias porque os traigo este tipo de vídeos al canal. Es que todo el mundo está deseando ver estos vídeos. Y yo cojo y los traigo. Estos vídeos que a lo mejor se os han pasado, no lo habéis visto, el chiringuito aburré y preferís ver el canal Telemierda como más de uno de vosotros que me habéis dicho. Esos cosas que me halagan muchísimo. Pues todas esas cosas las veis aquí en el canal. Y para toda esa peña, que por cierto, hay alguno que otro que ven cuando se cuela que dice, Telemierda, es que hablas mucho, ve al grano. Pero ¿qué más grano quiere que vaya? Si estoy diciendo, mis vídeos son perfectos, digo una intro de lo que va a ocurrir, pongo el vídeo y después doy el final del vídeo. ¿Qué me explayo yo, chaval? ¿Qué me explayo? Es que la gente habla por hablar. La gente se mete en los canales muchas veces para hablar por hablar. Menos más que tenemos esa comunidad. El 98% de gente que estáis ahí, que sabéis de lo que hablo y sabéis perfectamente de fútbol tanto o más que yo. Así que queridos amigos, este era el vídeo. Yo quiero decir de aquí, para terminarlo, que estas cosas, ya sabéis que no soy muy partidario de que en este caso Juanma Rodríguez se ría de todos los culés como se ha reído en este vídeo que hemos visto justo antes del partido, justo antes de ocurrir todo lo que tiene que ocurrir. Porque a pesar de que si el Barcelona es eliminado y el Madrid también es eliminado, no la tenemos que comer con patatas fritas porque serán ellos los que se rían de nosotros al final del partido con el PSG. O sea, esto es una cosa, como dicen, el pez que se muerde la cola porque al final hay que callar y siempre soy partidario de reírme una vez que ha pasado los acontecimientos, una vez que el Barcelona es eliminado y el Madrid pasa, o al contrario, pero es así. Hay que tener un poquito de paciencia y saber cuándo reírse de las cosas. Dicho esto, chavales, no me enrollo más, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí atrás, muchísimas gracias de verdad que sois los que dais sentido a este canal y a estos vídeos y espero que os haya gustado, que le deis un like, manita arriba, que os suscribáis al canal, os suscribíais al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.